Toda mi familia me ha apoyado, mis hermanos, mis hermanos y mi mamá. Yo trabajaba en Medellín y a los cinco días de nacido le di una parálisis cerebral, o sea, él se le subió la bilirrubina. Cuando llegué a la clínica, Leandro, cuando entramos ya había convulsionado. Me dijo el doctor, el diosito lo tiene a él para algo, porque él murió y volvió, porque cuando llegó ya, y él ya volvió, pero puede tener, a él le puede pasar mucho algo en el transcurso de su crecimiento y de su vida. El proceso de saber que gatilló a los dos años. Pasó ya el tiempo que Leandro empezó a ir a la guardería. Fue creciendo el estudio, hizo el preescolar, luego ya pasó a la escuela. Yo vivía en el pueblo por el estudio de Leandro, y llegó el tiempo de la pandemia y ya no, mi papá vivía en esta casita que ustedes pueden ver solo. Entonces el tiempo de pandemia, mi hermana y yo tomaron la decisión de venirnos para acá. Ya empezaron clases aquí en la escuela, lo llevamos en la carreta, otras veces al hombro. Leandro tiene su tienda, la cual él le ha servido para él. Él socializase con mucha gente, ha conocido muchos amigos, personas de Medellín que le han colaborado demasiado. Yo siempre quiero recargarle el nombre de las personas. Don Hernán es una persona que le ha ayudado al 100% a Leandro y Juan Pavierna, junto con su mamá, Doña Diana. Ellos siempre han estado pendientes del niño. Ellos a Leandro, al verme, mi esfuerzo y llevar ya más de tres años, súbalo y bájalo al hombro. Ellos le dieron un regalo a Leandro el día de su primera comunión. Ellos le regalaron un caballo, el cual el caballo para nosotros es tan importante, porque Leandro es el transporte ya para ir a su escuela y es equinoterapia. El 29 de diciembre bajaba a trabajar y me rodé y me fraturé la tibia y la pironé del pie derecho. El día que él me vio en una silla de ruedas a mí por las fracturas, Leandro caminó. El capo para nosotros ha sido lo mejor. Ya está en el grado cuarto. Gracias a muchas personas. Primeramente a mi hermana Marisol, que ha sido una persona muy importante en la vida de Leandro, que nos ha apoyado mucho desde pequeño. Y a su hija Kelly. Kelly a nosotros nos ha ayudado mucho, ya siempre, en el emprendimiento de ellas. Nos han tenido en cuenta nosotros. Leandro tiene acá su tienda, yo trabajo con ellas. Ellas me dan mi trabajo y es para mí agradecimiento total. Su sueño es ser un doctor, pero un pediatra. Para ayudar a todos los niños que estén enfermos. Él dice que los niños de cáncer, que por eso su cabello lo tiene así y lo está dejando crecer. Y se lo cuida mucho, solo para los niños que tienen cáncer. Para ayudar a los niños que tienen cáncer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!